Música Matthias Brown Música Escuchando voces, escuchando voces Para prender uno, para no te choche Apenas son las 10 de la noche Pero esto nunca se acaba Parece que no, no aguanta la gana Que usted no da cuenta que no me importa la fama Ni jodio dinero, no, yo no juego Me miro en el espejo y ahí será Dios Que será yo lo weo, de verdad mi reflejo El otro es mi guardia, él es mi remelo Mi guardia de espalda sin mi espada Llegué de nada y te llegué a nada Día de mi bomba, no importa el tamaño Siempre hay sombra Menina chiquito, mírase desombra Y él se olvida en la mía, verdad mala mía Malos pensamientos, que dicen mentiras Vivo día a día, los negros se asombra Y ese es el punto Llego, no pregunto Si hablo de la macate Prendo un vlog, me lo voy pa' tarta de agarate Soy real, los reales conocen Hasta tengo exorce Vengo de celos, ahora El robo en cocho No me siguen, ¿qué? Te vuelve loco Me miro en el espejo y yo no conozco Disparan luces, yo tengo los focos Con una metalleta No desenfoco Si freno te choco Guitarra Llega al topo Si vaso con la flauta Tú, pa' con To' los astronautas Tengo el tambor Tengo el tambor que gritan quesauta Corazón Palpa Que no tiene la pulpa Si Perdón Me doy pata de carácter Son Real, los reales conocen Hasta tengo exorce Vengo de celos Ahora el robo El robo en cocho No me sigan Que te vuelvo Vuelvo loco Me miro en el espejo Y no me conozco Se apagan las luces Yo tengo el foco Con la metalleta Todo desenfoco Sin freno yo choco Trapo el tapo Otro por el tapo Se asopla en la flauta Va con la cronauta Tengo tambora que gritan quesauta Corazones que palpan Que te la llana Que te la llana Cuidado Dos Dos Uno Dos 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 Dos